La noche de este martes se llevó a cabo el desfile militar donde se presentaron todos los medios y recursos con lo que cuenta esta institución y en esta actividad estuvo presente la pareja presidencial. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Marjorie Jarkin. Invocamos a Dios, invocamos a Cristo para que se respete el derecho a la paz de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y gritamos desde esta avenida de Bolívar a Chávez, déjenos vivir en paz, que no le hacemos daño a nadie. Queremos paz, seguridad, estabilidad para lograr justicia para nuestros pueblos. Con estas palabras, el presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, dio inicio a la actividad del Ejército de Nicaragua en el desfile táctico militar Pueblo-Ejército en la avenida Bolívar a Chávez. Adelante hermanos soldados, adelante hermanos oficiales, adelante que el pueblo marchará con ustedes esta tarde. 3.521 efectivos del Ejército participaron en el 40 aniversario de fundación. Se formaron 38 bloques de las diferentes especialidades, mostraron 267 medios militares para proteger la soberanía nacional y 300 mujeres de armas formaron parte de la demostración. Planes operacionales y contingentes, unidad de maniobra y poder de fuego. En el desfile táctico Ejército Pueblo participaron delegaciones de la Federación de Rusia, Venezuela, Estados Unidos Mexicanos, República de China Taiwán, Honduras y Guatemala. Para Action 10, Marjorie Harkin.